Necesitarás un guarda armado con todo ese dinero en los bolsillos. El contable me ha dicho que sacaste una buena cantidad. ¿Desde cuándo tengo que rendirle cuentas al contable? Era una broma, no tienes que rendir cuentas a nadie. Él solo quiere saber cómo lo distribuyes, hogar, negocios, caridad... Para el hogar. Y dile que lo ponga como reformas. He tenido que pagar unas facturas. Cariño, me marcho que tengo muchas cosas que hacer. Está bien seguida, Jackson. Me estoy cambiando de ropa. Hay heridos. Tampoco pudieron decirme eso. Aquello es un caos. Nunca desearía que le sucediera nada malo a los obreros, aunque me hayan sido desleales. Pero si alguno está herido, espero que Pamela pague por ellos. Por Dios, puede que haya algún muerto. Yo he ofrecido todos los recursos que tiene mi compañía. Pero no quiero fingir ante ti que no le deseo mala suerte. A mí no me importa lo que finjas yo. Yo no quiero pensar en Pamela. No quiero hablar de Pamela hasta que sepamos si hay algún herido. Lo siento. No quería herir tu sensibilidad. Tengo trabajo que hacer en el despacho. Si me entero de algo, te avisaré. Tranquilízate. ¿Sí? Sí. Ve a tu despacho. Dios mío. ¿Qué he hecho? Yo no sé. Dios mío. Dios mío. Así. Dios mío.